La magia de la Navidad regresó a Tezontepec de Aldama y el ayuntamiento encabezado por el ingeniero Santiago Hernández Cerón les desea a las y los tezontepenses unas felices fiestas colmadas de paz y armonía. Tal y como ya es tradición, la apertura de las fiestas decembrinas en este municipio fue una realidad gracias a un trabajo coordinado entre el gobierno municipal, las instituciones educativas y empresas establecidas quienes presentaron vistosos y coloridos carros alegóricos con motivos alusivos a una de las épocas más esperadas del año, la Navidad. Por primera vez, el recorrido del desfile navideño incluyó a las comunidades de El Tinaco, Presas, Huitel, La Loma, Mangas y Panoaya hasta arribar a la cabecera municipal donde familias completas se concentraron a las afueras de su hogar, comercio, en los cruceros y en las inmediaciones del jardín principal de cabecera para ser testigos de una alegre y mágica fiesta donde por supuesto no faltaron los dulces, pelotas, pirotecnia y villancicos. Fue poco después de las 6 de la tarde cuando los carros alegóricos iniciaron su marcha, llevando un mensaje de paz, armonía y esperanza a familias completas. Los más pequeños disfrutaron también de sus personajes favoritos. El alcalde Santiago Hernández Cerón felicitó y agradeció a todos los participantes de este magno desfile y deseó que en estas fechas los hogares estén llenos de dicha, paz, armonía, salud y prosperidad porque si le va bien a ellos le va bien al municipio de Tezontepec de Aldama. Al concluir, el tradicional recorrido de comparsas y carros alegóricos se dio inicio a la premiación quedando de la siguiente manera. Tercer lugar, CAIC, Los Tepetates, tercer grado. El segundo lugar fue para la secundaria Quetzalcóatl y el primer lugar para CAIC de Presas, tercer grado. Finalmente, el momento más esperado llegó, la cuenta regresiva para encender el Monumental Pino y la Villa Navideña que iluminará el primer cuadro de Tezontepec durante los festejos de Sembrinos y de Día de Reyes. Y que por supuesto a través del sistema ADI, en coordinación con todas las áreas del ayuntamiento, este evento pudo hacer posible. Pero también un enorme reconocimiento y agradecimiento a las instituciones educativas a cada una de ellas por haber participado en este desfile navideño. La Navidad regresa contigo en su tercera edición. Créeme que nos sentimos muy contentos en esta noche de poder estar aquí con ustedes. Hace dos años, en el 2021, cuando iniciamos con este desfile, lo hicimos de una manera diferente a como se venía haciendo un encendido de árbol. Estos eventos son para todos y todas ustedes. Es para que nos reunamos en familia y podamos hacer un recuento de todo lo que hemos hecho en el transcurso del año. Y que estas fechas desde luego nos puedan agrupar, nos puedan concentrar en familia y sobre todo nos puedan reconciliar los que estamos a distancia a lo mejor poder estar más cerca de nuestros seres ejemplos. Créanme que para nosotros es muy importante estas fechas, porque sin duda son fechas donde el amor, la paz, la armonía y la felicidad deben reinar en cada hogar. Les agradezco mucho que estén aquí presentes y por supuesto que nosotros estamos contentos de recibirles y trabajar por todos y todas ustedes. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡cebo! Destacando un piro musical navideño que dibujó sonrisas en los más pequeños y fue del agrado de todas las familias ahí reunidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.